¡Hola amigos! ¿Qué tal? Tenemos una primicia para ustedes. Se trata de un icónico modelo que se fabricó por primera vez hace 45 años y ha pasado por 8 generaciones. Hacemos referencia al Volkswagen Golf GTI, pero antes de darles todos los detalles, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, ahora sí empecemos. El Volkswagen Golf se lanzó en 1974, sin embargo dos años después se presentó el primer modelo Golf con las siglas GTI y según los fanáticos de la marca, es gracias a esta versión que el modelo pudo captar más seguidores a lo largo de estas décadas y es en el presente donde el modelo sigue cautivando a muchos amantes de los fierros. Precisamente, en la reciente edición del Auto Show de Chicago, se presentó al nuevo Volkswagen Golf GTI 2022, un modelo que se comercializará en Estados Unidos a partir del cuarto trimestre del presente año y se especula que podría llegar a los mercados de nuestra región en 2022. Habrá que esperar alguna confirmación de la marca en caso se concrete ello. El nuevo Golf GTI es una evolución de la fórmula de diseño de la familia Golf. Es un poco más largo y deportivo, pero aún conserva el estilo distintivo de su predecesor, como el pilar C. Hay nuevos faros LED y una barra de luz disponible en la parrilla a ambos lados del nuevo logotipo de la marca. Vemos nuevas luces antiniebla en forma de X y nuevos diseños de ruedas junto con la clásica parrilla inferior en forma de panal, la línea roja de la parrilla, las pinzas de freno rojas y las puntas de escape dobles. Ya adentro, observamos una nueva arquitectura electrónica. Tenemos el Digital Cockpit Pro de 10.25 pulgadas, la cual es estándar y permite a los conductores crear una pantalla personalizada de información pertinente, incluido el estado del automóvil, los datos de conducción, la información del teléfono y las funciones de asistencia al conductor. Asimismo, se cuenta con el sistema de información y entretenimiento Discover Pro con navegación que se muestra en la pantalla central de 10 pulgadas. Tenemos también el conjunto de tecnologías de asistencia al conductor IQ Drive que tiene la capacidad práctica semi-automatizada. El sistema utiliza un radar delantero y trasero, una cámara frontal y varios sensores de ultrasonido para recopiar datos del área circundante, lo que permite un complemento de funciones de asistencia al conductor. El volante es deportivo multifunción forrado en cuero y vemos buenos acabados en la consola, así como en los asientos que también son de buena calidad. Vamos con la configuración motriz, donde encontramos un motor TSI de inyección directa turbo alimentado de 2.0 litros, el cual puede combinarse con una transmisión manual de 6 velocidades o automática de doble embrague de 7 velocidades. Este motor ofrece 241 caballos y 273 libras de torque. Y algo que me llamó la atención de este nuevo modelo es la seguridad. Tenemos el travel assist, el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico trasero, el control crucero adaptativo, el asistente de carril, el control electrónico de estabilidad con bloqueo electrónico de diferencial, el sistema de amortiguación adaptativo, los frenos ABS con EVD y 7 airbags. En cuanto a los rivales de este nuevo Golf GTI, podemos mencionar al Ford Focus ST, al Hyundai i30N o al Honda Civic Type R. Bien amigos, antes de finalizar con este video, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, que se han destacado con sus comentarios esta semana. Un abrazo para Alba Jaramillo, quien nos sigue desde Colombia, y para Johnny Solís. Y recordarles también que ahora pueden ser miembros del canal y tener importantes beneficios. Estos son algunos de ellos. Acceso al grupo de WhatsApp, acceso al catálogo exclusivo y asesoría personalizada. Ahora sí amigos, hemos llegado al final con este video, donde les hemos presentado al nuevo Volkswagen Golf GTI, un auto de corte deportivo que ya se lanzó en Estados Unidos, y esperemos pronto llegue a nuestra región. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Se lo comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta una próxima amigos.